Hola, buenas tardes compañeros, miren, el lunes estábamos justamente en este lugar por la mañana, muy temprano con mis compañeras, platicando acerca de lo que sucedió. El lunes, el lunes se encuentran un cuchillo en una mochila de un jovencito de la escuela Elsa Hernández de la Fuente de la Colonia Miguel de la Madrid. Y yo hacía la reflexión de que los primeros respondientes, los primeros somos los padres de familia quienes tendríamos que saber por lo menos que llevan nuestros hijos en su mochila. Exacto. Eso es lo primero. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, partimos de ahí. Sin embargo, creo que lo de ayer es mucho más complicado y más grave, porque, insisto, partiendo de esta realidad de los primeros respondientes y quienes estamos comprometidos a responder, sigue la autoridad, porque esto se da a un entorno público, ¿sí? Que es una escuela, que son niños y niñas, ni siquiera llegan a ser adolescentes, son niños y niñas que probablemente estén llegando a la pubertad. Pero a mí me preocupa muchísimo que el evento, es que iba a decir que se haya ocultado, pero vamos a decir que no se ocultó, que prefirieron comunicarlo casi seis horas después a los padres de familia. Y esto no me gusta nada, porque entiendo esta precaución, esta sutileza de no crear pánico, pero el punto medular es que justamente el pánico sucedió el día de hoy, cuando llegan los padres de familia a la escuela y reclaman, primero porque se enteran por la tarde y a través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en donde relatan hechos muy distintos a los que relatan los testigos del lugar. Sí, son testigos niños y niñas, pero recordemos que en el nuevo paradigma de derechos humanos, la autoridad tiene la obligatoriedad de escucharlos y darles validez a lo que están diciendo. Hago un paréntesis muy grande, porque acaba de salir en Netflix una serie que se llama Los Menéndez, Los Hermanos Menéndez, que justamente el día de hoy, o en esta época, se está reabriendo su caso, porque en aquel entonces la jueza o el juez había desestimado los dichos de un niño acusando a su papá como abusador. Sí, entonces dijo que eso no era un detonante, y hoy se reabre el caso justamente porque esos dichos no fueron con esta carga suficiente, y hay que comprender que el paradigma de derechos humanos era distinto, o sea, no era ni siquiera creíble para poder escuchar a los menores decir algo de esa naturaleza y mucho menos hacerles caso. Entonces, aquí es bien importante que tenemos otra versión el día de hoy cuando llegan los papás y que sus hijos les platican lo que realmente sucedió. Primera disparidad que hay con lo de ayer, porque la unidad de atención a víctimas presume que atendió el llamado en cuatro minutos, cuando reciben el reporte, a las once treinta y dos, y los niños dicen que fue a la hora del recreo, entre diez y diez y media. O sea, fue mucho más temprano. Entonces, hubo toda una hora en que los administrativos pudieron manejar la situación de qué iban a hacer. Perfecto. Llaman a la policía, el protocolo, todo, pero es hasta seis horas después que a través de un comunicado les informan a los padres de familia, y hoy llegan muy enojados a pedir cuentas, a reclamar, a pedir incluso la destitución de la directora, porque a ella le pareció buena idea no avisar oportuna, porque es el punto, que se avisó pero no oportunamente. Pero al margen de que a una persona que es docente se le ocurra que es buena idea o mala idea, hay protocolos. Y tenemos un antecedente muy duro que ya se desarrolló aquí en Torreón. Tuvimos una situación de violencia muy fuerte en una institución privada. Hubo víctimas mortales. Y el tema es que tendría que haberse seguido aplicando ese tipo de protocolos hasta la fecha, ¿no? Fue el 10 de enero del 2020 de la situación de la que tú hablas. O sea, hace cuatro años en el colegio. Se llama protocolo de actuación para prevención, atención y seguimiento de riesgos en escuelas. Exactamente. Y es letra muerta. ¿Y te acuerdas? Porque está vigente. Claro, ¿te acuerdas que en ese momento hubo mucho debate porque se violentaba a los pequeños, porque las mochilas eran parte de su propiedad y de su independencia y bla, bla, bla? Bueno, pero el tema es que sí, a grandes males, grandes remedios. Sí, totalmente. Incluso para que tú puedas poner en marcha un operativo mochila, no lo puedes poner solo como escuela. Exacto. Tiene que ser en conjunto y acompañado y consensuado. Es más, son los padres de familia quienes lo hacen. Exactamente. ¿Por qué ayer no se actuó de esa misma forma? Eso es lo que a mí me causa de verdad pánico. Ayer no, pero hoy sí. Bueno, pareciera como que no es que se quiera minimizar el hecho, sino más bien ocultar. O sea, pareciera, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, en esta era de las redes sociales es imposible que puedas ocultar un hecho de este tamaño. Es correcto. Y sobre todo porque pudo tener otra lectura, que en este margen, bueno, pudiera o no, pero el tema es que no estamos exentos de que esto vuelva a pasar. Y que se salga de las manos, porque hoy la versión es un niño, bueno, la versión de los niños y niñas testigos del momento, se habla de que un niño, bueno, así lo platican las madres, recogiendo los dichos de sus hijos, que un niño lleva un arma, que otro la toma, le apunta al estómago a otra niña y que sale un disparo en dirección al pizarrón. Eso es lo que hoy sabemos de los dichos de los niños y niñas. Entonces, lo que probablemente ahora sigue es que la autoridad diga, ay, es que son niños y a lo mejor no tienen la noción del tiempo. No, no, espérame. No tienen cuatro ni cinco años en donde probablemente bajo esa edad, pues no tengas noción del tiempo si pasó ayer o hoy, que también ha sido debate de otros temas de litigio para desestimar los dichos de la niña de tres, cuatro, cinco años. Entonces, estamos bajo este esquema de niños de diez años en donde perfectamente saben si la paleta se la comieron hoy o ayer y con quién. Esta parte me parece bien importante ya y hay que empezar a escuchar a las autoridades que no han salido a decir, esta boca es mía, además, esto me parece. Bueno, salvó florrentería, ¿no? Ya habló. Que ya habló hasta hoy, porque ayer se le buscó. Y toda la mañana y toda la mediodía. Y se entiende. El punto medular es que hay que asumir la responsabilidad con sensatez y madurez y también asumir que dentro de este pánico, de este miedo, de este no sé qué hacer, se actuó mal y que también debe haber responsabilidades de parte de las autoridades con las autoridades de la escuela. A mí lo que me preocupa es que no tuvimos ningún aprendizaje de lo que ya sucedió. ¿Verdad? Y de que no desarrollamos mecanismos de atención temprana a este tipo de situaciones y de que va a haber contención emocional. Y te voy a decir. Y te voy a decir algo más. La primera lectura que a mí me brotó justamente de ese 2020, pero dije, bueno, voy a darle también por otro lado es, no quisieron que esto se hiciera como nota nacional. ¿Por qué? Porque Coahuila, pues tenemos los primeros lugares de seguridad en Torreón y en Coahuila. ¿Cómo es posible? Pero para tener esos niveles de seguridad tienes que entrarle al toro por los cuernos. Es correcto. Para evitar que esto siga sucediendo. Y lamentablemente estamos un día así y el otro también dando noticias en donde están involucrados hechos que tienen riesgo delictivo y están las infancias y las adolescencias metidas ahí. Pero, pues muchísimas gracias por la reflexión. Obviamente, pues que esto debe de ampliarse más, esta reflexión que ya la hicimos con Luis Alfredo. Ojo, primero los papás. Primero los papás. Claro. Si no los puedes excluir, ¿eh? Esto es un tema desde el principio. Y vamos por delante. Exacto. Pero en este terreno, en donde es un espacio público, de servidores públicos, en donde aunque no sepan qué hacer, tienen responsabilidades. La parte del stock. Y lo dice la ley de responsabilidades administrativas. Sin duda. Por acción y por omisión. Muchas gracias, Vero. En tus redes sociales, por favor. En TikTok, en Instagram y en YouTube, Joderísimo Rocha, y en Facebook como Proyecto Autismo San Roberto. Gracias. Te recomiendo que lea esta reflexión. Muchas gracias. A Vero. Muchas gracias, Efraín. Gracias, Marce. Ya nos vamos. Que tengan excelente noche. Y recuerden mañana, una cita de 6 a 7, aquí en Telediario Radio 93.9 FM. Gracias. Multimedios presentó Telediario Radio. Con la información más veraz y oportuna del día en La Laguna, el país.